La transformación de Teresa y los comienzos de la malevolencia. Desde temprana edad, Teresa encontró consuelo en la venganza. Herida por las decepciones amorosas y traiciones de su pasado, desarrolló un carácter malévolo, buscando desquitarse de aquellos que creía que le habían hecho daño. Su modus operandi, seducir y abandonar a los novios de sus amigas y primas. Y, la semilla de la desconfianza, detrás de su fachada de confianza y belleza, Teresa guardaba un profundo resentimiento hacia los hombres. Cada conquista era una pequeña victoria en su batalla personal contra el género masculino, una forma de protegerse del dolor que había experimentado en el pasado. Y, la espiral de la manipulación, con el tiempo, la manipulación se convirtió en un arma poderosa en el arsenal de Teresa. Utilizaba su encanto y astucia para seducir a los hombres, jugando con sus emociones y luego descartándolos como si fueran simples peones en su juego retorcido de venganza. Y, la soledad del corazón oscuro, a pesar de su aparente éxito en el juego del amor, Teresa se encontraba cada vez más sola. Sus relaciones superficiales y su actitud maquiavélica le impedían experimentar la verdadera conexión emocional y el amor genuino que tanto anhelaba en lo más profundo de su ser. Y, el encuentro transformador, ya todo cambió cuando conoció a Rafael. A diferencia de los hombres que había conocido antes, Rafael no se dejó seducir por las artimañas de Teresa. En cambio, vio más allá de su fachada y reconoció el dolor y la vulnerabilidad que se escondían detrás de su máscara de dureza. Y, la lección de confianza, de Rafael enseñó a Teresa el verdadero significado del amor y la confianza. Con paciencia y comprensión, la ayudó a sanar las heridas del pasado y a redescubrir su propio valor y autoestima. A medida que su relación crecía, Teresa comenzó a abrir su corazón y a permitir que la luz penetrara en su oscuridad interior y con cada paso que daba junto a Rafael, Teresa se acercaba más a la redención. Aprendió a perdonarse a sí misma por sus acciones pasadas y a dejar ir el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo. En su amor por Rafael, encontró la fuerza para transformarse en una versión más compasiva y auténtica de sí misma. El compromiso del amor verdadero, ya después de un largo viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, Teresa y Rafael decidieron dar el siguiente paso en su relación y se comprometieron a compartir sus vidas juntos. En ese momento de felicidad y celebración, Teresa se dio cuenta de que el amor verdadero era mucho más poderoso que cualquier forma de venganza o manipulación. Y, la boda del renacimiento, el día de su boda fue una celebración de amor, redención y esperanza. Teresa caminó hacia el altar con una sonrisa radiante en su rostro, sabiendo que había encontrado en Rafael no solo a su esposo, sino también a su compañero de vida y su más grande apoyo. Y, el nuevo comienzo, y con Rafael a su lado, Teresa emprendió un nuevo capítulo en su vida, lleno de amor, confianza y respeto mutuo. Juntos, enfrentarían los desafíos del futuro con valentía y determinación, sabiendo que su amor era la fuerza que los guiaría en su viaje hacia la felicidad y la plenitud. Bienvenido a este humilde espacio de mi canal YouTube, aquí les escribo historias y recuerdos de canciones, siéntase libre de comentar lo que desean y no se olviden dar su like y suscríbanse gracias, ya que de verdad lo necesita esta hermosa, viejita, entonces por favor compártelos con otros y con tu linda familia, bendiciones a cada uno y mil gracias. ¡Gracias!